Perfecto, bueno, muy bien y vamos a seguir aquí en Con Mucho Picante y es momento de hablar de salud y ustedes saben que aquí en Servabuena hay un nuevo centro médico, el centro médico 9 de julio en Lobo de la Vega 150 y todos los días estamos tratando de llevarles a ustedes las especialidades que se brindan en este centro modern, nuevo con muchísimos especialistas y entre ellos tenemos a los doctores Agustina Paz Pérez de Nucci, bienvenido y Álvaro Marangoni también están con nosotros, en este caso las especialidades de las que vamos a hablar hoy, doctor Buenas tardes, ¿qué tal? Yo soy ginecólogo, mastólogo, hago cirugía laparoscópica y patología del tracto genital inferior Perfecto, ¿y usted doctor? ¿Qué tal? Buenas tardes, nosotros hacemos ginecología, obstetricia, control de embarazo de alto y bajo riesgo asesoramiento y consulta preconcepcional para todas las mujeres que desean planificar su embarazo para todas aquellas que ya están embarazadas, hacemos como le decía el seguimiento de alto y bajo riesgo de sus embarazos contamos también con un departamento de medicina fetal, con todo el diagnóstico por imagen y el asesoramiento genético también para estas pacientes, muy interesante y le diría casi único en Tucumán también tenemos la posibilidad de acompañarla a la paciente con lo que es la preparación para el parto con una licenciada en obstetricia y kinesióloga que trabaja con la actividad física necesaria para la preparación para el parto y contamos con todos los métodos de control y seguimiento de la salud fetal Y es tan importante eso, ¿no? Importantísimo La mamá dice estoy embarazada y después ya nada más y tiene que conocer todos los pasos que tiene que dar, ¿no? Sí, 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 además lo importantísimo a destacar que estamos trabajando con un equipo de profesionales o sea que no es solo, somos las caras visibles nosotros de un gran equipo de gente que trabaja con nosotros de nuestra especialidad y de especialidades que se incorporan y articulan oportunamente según la patología que la paciente o el bebé en curso presenta en este momento Gracias a Dios este centro cubre con todo el protocolo, todas las necesidades porque en este tiempo de pandemia muchas personas medio como que relegaron la visita al tema del médico y muchos controles han sido dejados de lado, doctor, ¿no? Sí, en algún punto estamos muy contentos por la manera en que se organizó la seguridad para los pacientes en el centro en general y en particular en nuestra sección en donde podemos reiniciar ahora los controles para mujeres, los controles ginecológicos que son tan importantes tanto el control mamario como el control de Papa Nicolau para prevención del cáncer de cuello uterino y como los controles generales, inclusive los controles obstétricos que permiten detectar oportunamente patologías que son importantes para la madre y para el bebé Perfecto, bueno, muy bien, la persona, la mujer que está en este estado tan lindo como aquella también que lo ha pasado, que tiene su bebé sabe que tiene la confianza de llegar y que tiene todo un equipo de médicos allí en el centro Así es En este centro médico Doctor, les queremos agradecer la visita principalmente para despejar las dudas y para que la gente realmente sepa que una vez que vaya allí al centro médico 9 de julio se va a encontrar con ustedes, con ustedes y con todo un grupo de profesionales que van a acompañarla en este hermoso proceso, ¿eh? Así es, sí, muchísimas gracias Muchísimas gracias Marci, vamos con vos